Sí, la verdad que estábamos ansiosos porque se acortan mucho los tiempos y la Feria del Libre lleva una planificación muy importante y de mucho trabajo. Así que bueno, estábamos ansiosos justamente eso, de dar ya el comienzo. Así que a partir de hoy ya está habilitada la página de la feria, que es el INE es www.ferialibrosanjuan.com.ar y ahí están cargados los formularios ya para que se puedan inscribir los hacedores culturales, gestores y artistas locales que quieran participar de la feria. También están en la página el concurso, los concursos para los colegios, que tenemos tres concursos, que uno es para los chicos de nivel inicial, que es de maquetas y de juegos tradicionales, y después tenemos el de primaria, que es cuentos cortos y fábulas, y después tenemos el de secundaria, que es murales. Como dije hace ratito, el de murales es muy importante. Los mismos chicos que ganen el primer premio van a tener la posibilidad de ellos mismos hacer ese mural en su escuela, poderlo dejar para que todos lo puedan disfrutar. ¿Hasta cuál es el tiempo para inscribirse en la página? La inscripción es a partir de hoy hasta el primero de agosto. El primero de agosto se cierran las inscripciones ya de absolutamente todas las actividades de la feria. No hay un cupo, no hay un cupo, el que quiera inscribirse se inscribe, son proyectos que después se van a evaluar y se van a elegir los mejores. En cuanto a la participación de los chicos de la escuela en nivel inicial y primaria, ¿son los mismos directivos que deben organizar la inscripción? Exactamente, son los directivos los que tienen que entrar a la página e inscribirse para hacer las visitas guiadas. El día miércoles 12 de octubre comienza la feria con las visitas guiadas de las escuelas con primaria. Primer grado, segundo y tercer grado. El día jueves va a ser cuarto, quinto y sexto grado. Y el día viernes la visita va a ser para el colegio secundario. ¿Y la feria propiamente dicha, digamos, va a ser en la plaza? No, la feria nuevamente se va a hacer acá en el complejo La Superiora, porque tenemos que utilizar esto que para nosotros es como la frutilla de la torta, por así decirlo. Así que bueno, la feria va a durar, este año va a durar cinco días, del día miércoles al día domingo, del 12 de octubre al 16 de octubre. ¿Una invitación especial para toda la gente que irá a participar? Sí, totalmente, porque estamos como muy entusiasmados, porque este año vamos a poder contar, gracias a Dios, vamos a poder contar con la presencialidad de los chicos de las escuelas. Así que bueno, intar a los docentes, a los directivos de las escuelas, a que entren a la página e inscriban y soliciten el turno para la visita guiada a la feria. Muchísimas gracias, Susana. Un gusto a ustedes, gracias.